Llegó la hora de la verdad para los palestinos. El momento en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas decida si Palestina se convierte en Estado Observador de la Unión. Un estatus como el que tiene el Vaticano y que supondría un paso importante para la resolución del conflicto con Israel. Un conflicto que dura más de 60 años. Si ocupas otro Estado que es miembro de la misma organización, eso tiene repercusión a nivel internacional. Por lo tanto, el día después, Israel tendrá que asumir un poco más las consecuencias de sus acciones. Los palestinos tienen que reconocer el Estado judío y tienen que estar preparados para poner fin al conflicto con Israel de una vez por todas. Ninguno de estos intereses vitales, esos intereses vitales de paz, ninguno de ellos aparece en la resolución que hoy se presentará en la Asamblea General. Y esa es la razón por la que Israel no la acepta. En Cisjordania se espera con ansia el voto de los 193 miembros de la Asamblea General, una decisión que es vista con inquietud por los colonos israelíes. Creo que la votación de hoy en la ONU es una vergüenza para el mundo y pienso que acabará con el proceso de paz. Estados Unidos e Israel consideran que la petición de Abbas es un error y la Unión Europea no ha conseguido consensuar una postura común. 15 países están a favor, entre ellos España y Francia, pero Alemania y Reino Unido parece que se ascendrán.